Muy buenos días, mi nombre es Julián Augusto Moreno Torres, soy un estudiante del colegio Miguel San Pedro Agudelo, estoy en el grado 11-3 y voy a hacer un documental acerca del maestro Gustavo Corredor Ortiz. Bien maestro, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido la lección más importante que ha aprendido en su vida? ¿Cuál ha sido la lección más importante? Que ha tenido pocas lecciones en la vida y todavía puede escoger alguna, pero cuando un viejo ya ha pasado los 70 años, ha tenido tantas lecciones en la vida, que es supremamente difícil escoger, escoger una, una sola lección. Entonces yo más bien te podría contar cuál ha sido el mejor o mayor aprendizaje que he tenido en mi vida. Y que por supuesto a estas horas es algo que está compuesto por muchas lecciones. Y yo creo que el aprendizaje principal más importante, aparte de las experiencias con mis seres queridos, o sea, con mi esposa, con ellos está todo lo más importante de mi vida. Pero en mi vida personal, yo creo que el aprendizaje más importante ha sido el aprender a entender lo que significa la autenticidad, el poder ser yo mismo ante todo el mundo, el saber el valor que tiene poderme mostrar tal como soy. Ese es un valor muy importante en la vida. Fíjate que ahorita hay personas a quienes todo el mundo envidia, o todo el mundo no, yo no los envidio, pero hay mucha gente que sí los envidia. Como el señor Luis Carlos Sambiento Angulo, como el señor Álvaro Uribe, esos señores muy poderosos. El hombre más rico del mundo, el político más poderoso del mundo, no de Colombia, el político más poderoso de Colombia, son personas que ya tienen más de 70 y 80 años uno y el otro, y son personas que se tienen que levantar todos los días pensando en qué mentira van a decir. ¿Qué mentira van a decir para ocultar los, en el caso del banquero, pues los soboronos que ha hecho, los tumbados que le ha hecho al país, todo eso? Y el político, pues, ¿qué mentira va a decir para los juicios que tiene encima y los cuestionamientos que le hacen? Y llegar a una edad como la mía, pensando en qué mentira voy a decir hoy, quiere decir que no me puedo mostrar como soy. Y me toca mostrarme diferente. Entonces, el aprendizaje más importante que he tenido en mi vida es el valor que tiene el poder ser yo mismo y poderme mostrar como soy y poder hablar con la cara levantada delante de todo el mundo. Ese es el aprendizaje más importante. Maestro, ¿cómo el fracaso ha moldeado su vida? Pues el fracaso ha sido una cosa supremamente importante en mi vida. Y creo que en la vida de todo el mundo, porque el fracaso es tal vez de lo que más lo moldea a uno, como preguntas tú. Resulta que cuando yo estaba, yo tenía como 11 años y estaba en grado quinto en el Liceo de Cervantes en Bogotá. Eso era un colegio de curas. Un día yo estaba pintando una mujer desnuda en mi cuaderno de matemáticas, en clase de matemáticas, en esa época era clase de aritmética. Y yo no estaba parándole bolas de la clase, sino pintando una mujer desnuda. Yo era muy buen dibujante desde muy chiquito. Y me fascinaba la figura humana, sobre todo la figura femenina. Y me encantaba pintar mujeres desnudas. Y por la ventana que daba mi pupitre, había una ventana, el prefecto de disciplina del colegio pasaba, y se quedó mirándome, y me vio pintando a la mujer. Y entró al salón, me sacó, me llevó a la rectoría, llamó a mis papás, y me expulsaron del colegio. Me echaron del liso de Cervantes, le dijeron a mi papá, llévese a ese muchacho de aquí, porque él es una persona que no está siguiendo los lineamientos del colegio. Incluso le sugirieron a ellos que me mandaran interno a Tunja, a un internado allá con los otros curas, con curas también jesuitas. Y me mandaron interno a Tunja como castigo por haber pintado mujeres desnudas en clase de matemáticas. Ese fue el primer gran fracaso en mi vida, que me echaran de un colegio por una cosa como esa. Eso ocasionó que yo le cogiera fastidio al estudio. Ocasionó que yo le cogiera pereza. Yo no quería saber nada del estudio. De ahí en adelante perdí quinto de primaria, perdí primero de achillerato, no quería estudiar. Incluso en el examen de esa clase me preguntaban y yo decía, no sé, aunque supiera. Por lo general sabía, porque yo era muy bueno para asimilar las cosas. Y resulta que, pues bueno, ese fue mi primer gran fracaso. Y resulta que yo me casé a los 16 años estando en grado noveno de ustedes, cuarto de achillerato en esa época, noveno de ahorita. A los 16 años me casé con mi esposa, la misma esposa que tengo en este momento hace 58 años. Y me retiré de estudiar y nunca en mi vida volví a estudiar en ningún colegio, ni en ninguna parte, educación formal de ninguna clase. Todos mis conocimientos son empíricos, gracias a ese fracaso. Al casarme duré como 15 años ensayando cosas porque la obligación en ese momento era tener plata. Convertíse en una persona de éxito. Y el éxito para mucha gente es tener plata. Entonces intenté miles de negocios, fui industrial, fui comerciante, fui transportador, fui corredor de carros, fui gerente de oficinas de servicios. Fui hasta camionero, estuve hasta manejando un camión doble troque por todo Colombia, buscando 10 mil cosas que hacer. Y en todas fracasaba. En todas me iba mal. Yo recibí a mi papá que se murió cuando yo tenía 13 años, recibí una muy buena herencia y esa vaina se me fue esa plata tratando de hacer negocios. Y entonces toda esa vivencia fue fracaso tras fracaso tras fracaso durante 15 años. Y todos esos fracasos me condujeron a que lo único que yo podía hacer en la vida era volver a pintar mujeres desnudas. Y me dediqué a la pintura. Y pintando mujeres desnudas y paisajes y mezclando las dos cosas y todo, hice más de 400 cuadros que están colgados en muchas partes. Incluso en la Universidad de los Andes, Universidad Politécnico Brancolombiana, Unitec, porque hasta sirvieron para pagar la educación universitaria de nuestros hijos. Esos cuadros de mujeres desnudos, esos cuadros de mujeres desnudos que no me han dejado pintar. Sí me he hecho entender la clase de camino que me hicieron recorrer los fracasos. Esos fracasos me llevaron a reencontrarme y a definirme como artista. Ahí empecé a ser pintor, después fotógrafo. En la pintura ya hice exposiciones individuales, ya abrí mi taller a los aprendices y tuve muchos aprendices y ahí me empezaron a decir maestro. Realmente lo era. Después en la fotografía hice lo mismo, más de 4.000 fotografías impresas en mucho material publicitario, en mucho material pedagógico de libros, en afiches, en fotografía artística, muchas cosas. Y también en mi taller mucha gente aprendió fotografía y están viviendo de esas cosas que yo enseñé y también por eso me decían maestro. Y lo mismo pasó con la actuación, cuando entré, todo aprendido empíricamente sin estudiar con nadie. Empecé a aprender lo de la actuación, llegué a la televisión y duré 25 años en televisión haciendo papeles todos los años, 3, 4. En producciones diferentes y también enseñando actuación, expresión facial, expresión corporal, expresión oral y creación de personajes y todo eso que significa la actuación y ahí también me decían maestro. Y por último llegué a lo que más he amado hacer en mi vida que es la escritura. Lo que más amo es ser escritor. Esa conclusión de haberme dedicado a eso de cuerpo entero fue la consecuencia de una serie de fracasos que habían podido destruir a una persona o que si insisto en quedarme en un negocio y de pronto habría podido hacer algo bien pero habría sido una persona muy desgraciada haciendo lo que no era mi esencia. O sea que así fue que el fracaso ha moldeado mi vida. Bien maestro, ¿qué está aprendiendo en este momento? En este momento estoy aprendiendo muchas cosas Julián Yo creo que nunca en mi vida había aprendido tantas cosas como estoy aprendiendo ahora Estoy aprendiendo sobre lo que estoy escribiendo Yo estoy escribiendo sobre unos temas en los que me ha tocado estudiar e investigar mucho sobre la evolución del ser humano sobre todo sobre la evolución de la inteligencia del ser humano Me he tocado investigar, ir hasta los inicios, desde cuando éramos animales para empezar a comprender cómo se ha desarrollado la inteligencia del ser humano durante los 300 o 400 mil años que llevamos desde que éramos unos homínidos homo habilis, homo erectus, homo sapiens Entonces es mucho lo que estoy aprendiendo y sacando unas conclusiones para mí muy importantes como son el determinar cuáles han sido los peores errores de la humanidad Tantos errores que son los que nos están llevando a la extinción con el calentamiento global y todas esas cosas causadas por el afán de riqueza y poder y todo eso Esa cantidad de errores cuáles fueron las épocas que produjeron esos errores en el ser humano y las razones por las que se produjeron y cuáles son los momentos de aciertos del ser humano que deberíamos conocer ahorita para repetirlos para no repetir las cosas malas y sí repetir las cosas buenas y he llegado a una conclusión o estoy llegando ya llegué y estoy escribiendo sobre eso de que todo ese aprendizaje sobre las cosas buenas y malas de la humanidad me ha llevado a que la única solución para arreglar los problemas humanos la única es la educación es tomar a los niños desde muy pequeños y enseñarles todos esos fracasos de la humanidad y enseñarles los aciertos de la humanidad para que crezcan con un sentido que no lleve a lo que está llevando la educación actual que es, perdóname que se lo diga a ustedes los muchachos que están terminando su escolaridad en su bachillerato pero es una educación que no sirve para un carajo no sirve para nada todo lo que han aprendido ustedes en el colegio yo creo que el 80% está perdido dentro de 3, 4 años ustedes no se van a acordar de nada de eso ni les va a servir para nada por ahí el 20% de lo que han aprendido les va a servir y no lo digo por echarle la culpa a ustedes ni a los docentes porque ellos fueron entrenados para eso porque pues yo también mis hijos también fueron educados así y yo no me he dado cuenta porque no había pensado en eso pero ahora que estoy pensando en eso me estoy dando cuenta que la educación sobre todo la educación popular la de los colegios públicos y los colegios populares es una educación sumamente deficiente en Colombia hay buena educación en los colegios de élite los altos colegios de Bogotá en Cali colegios de élite muy costosos para gente de clase alta ahí están dando una educación pero en los colegios públicos la tristeza ver la diferencia tan grande que hay entre esos dos tipos de educación y eso lo estoy yo estoy estudiando eso para poderlo decir poderlo comunicar a ver si a alguien se le despierta la conciencia y empiezan a pensar en hacer cambios radicales en lo que ha sido la educación en Colombia entonces eso es lo que estoy aprendiendo en este momento estoy aprendiendo a aprender y me imagino que así seguirá hasta el último de mis días aprendiendo a aprender todos los días bien maestro ¿qué ha leído que yo debería leer? pues hombre Julián yo he leído tanto en la vida mi educación toda ha sido basada en lectura y he descubierto que lo que me ha servido a mí leer es lo que me gusta leer si tú me dices que te recomiende una lectura yo te recomiendo que leas lo que te gusta yo no entiendo cómo en un colegio le ponen a todos los alumnos de una clase a leer el mismo libro si van a hacer una clase de gramática y de ortografía y de composición está bien de tomar ejemplos iguales iguales para todos pero resulta que la gente debe leer es lo que le gusta leer a mí me gustó leer por ejemplo novelas de misterio de terror de suspenso de erotismo de todos esos temas que son complicados porque me parecieron muy entretenidos yo no fui capaz de leer libros de los clásicos de la gente de los escritores que llaman serios que para mí no son tan serios son gente que escribe ideas y las adornan y las complican hasta que las hacen aburridas a mí me fascinaron las novelas y eso formó mucho de mi carácter y eso me hizo el escritor que soy ahora porque yo he publicado cuatro libros de los cuales tres son novelas he hecho libretos para cine para televisión y he escrito ensayos como lo que estoy escribiendo ahora de la evolución en educación y todo eso ha sido porque aprendí leyendo lo que me gustaba aunque no me lo ponían a leer ni en ninguna parte entonces yo te puedo dar a ti una serie de títulos pero esa no es una buena técnica lo mejor es que tú cojas libros y libros de diferentes temas y leas el que no te guste ciérralo y no lo sigas leyendo no te va a servir leer por obligación un libro que te diga leas este libro eso no funciona lo que funciona es que tú mires y empieces a leer y de pronto empiezas a leer un libro que te coge y te absorbe y te hace llegar al final y te fascina ese es el libro que debes leer el libro que a ti te guste que a ti te lleve que te llegue a tu esencia y que te mueva tus entrañas pero decirte hombre leas el quijote pues me parece una parte de tiempo o leas alguna de las novelas que yo he leído dirán este tipo que consejos está dando porque te cuento que el personaje de la literatura que más me gusta a mí ¿sabes cuál es? ¿cuál maestro? se llama Hannibal Lecter no sé si sepas de películas como El silencio de los inocentes como Hannibal como El dragón rojo que es un psiquiatra que se volvió asesino y es un caníbal que se come a la gente que mata es un personaje absolutamente sanquinario malo en la esencia de la palabra pero a mí me encanta ese personaje porque he leído todos los libros los cuatro libros que hizo Thomas Harris el autor y la estructura que hizo este tipo de ese personaje es una cosa muy buena es el conocimiento real de lo que es un personaje que no se da casi en ningún libro entonces ese tipo de lectura cuando a ti te fascina te encanta y te lleva te enseña a hacer algo que no has aprendido en el colegio y que tus profesores tampoco han aprendido porque he hablado con muchos y es a leer la gente cree que leer muchos libros es saber leer y eso no es así saber leer es poder coger un texto y entenderlo hasta ahí hasta ahí saben ustedes y saben los docentes hasta entender las letras que las palabras que leen pero ir más adelante y hacer un pensamiento crítico sobre lo que están leyendo eso no lo saben hacer resulta que esa es la forma como se entiende un texto es siendo crítico asumiendo posiciones hacia lo que dice el libro y eso no lo enseñan en ningún colegio o habrá unos en los que sí pero por lo general son los colegios de élite donde se hacen discusiones y debates interesantísimos pero si yo fuera docente profesor de un curso como el tuyo por ejemplo le propondría a mis alumnos cada uno de ustedes escoja el libro que le dé la gana y léalo y hablamos aquí sobre qué le gustó o qué no le gustó si no le gusta mejor seguir leyendo cuando le haya gustado un libro viene y nos comenta aquí me gustó tal cosa y empezamos a discutir esa vaina a ver por qué le gustó por qué me debía gustar más o por qué no le debía gustar y empezar a hacer una lectura crítica y eso no lo puedes hacer sino empezando a leer lo que te gusta empieza a leer todos los libros que puedas y quédate leyendo el que te guste esa es mi mi recomendación bien maestro para usted ¿qué es el éxito? pues el éxito es es tan una cosa tan la gente por lo general se define como el éxito es como superar a los demás haciendo algo ¿no? como ganar más plata como tener más éxito dice la gente es ser más famoso ser más rico ser todas esas cosas es lo que define lo que llaman éxito pero resulta que yo no creo que es social éxito yo creo que el éxito es poder perdóname que lo diga pero poder tener lo que yo tengo es un éxito ¿qué es lo que yo tengo? tengo un hogar que lleva 58 años con una misma mujer han pasado muchas cosas durante ese tiempo sobre todo en ese mundo en el que yo he vivido tan variado pero hemos sabido defender ese hogar durante 58 años y eso es el éxito y hemos tenido tres hijos que ninguno es estafador ni delincuente ni ha tenido problemas ni es polípico ni es religioso ni es nada de eso son gente buena trabajadora honesta y constructiva gente que puede ser auténtica como te decía al principio que es el gran valor que yo he descubierto en la vida el hecho de poder decir mis hijos honestos y poder mostrar mi hogar y poder mostrar mi cara sin tener que estar diciéndole mentiras a la gente el hecho de poder tener un facebook en el que el que quiera entrar y mirar todo lo puede mirar es público totalmente no tengo nada que ocultarle a nadie la gente se asusta que porque le están quitando la privacidad en facebook y no se que a mi me importa un carajo que me quiten la privacidad porque porque yo no tengo nada que ocultar eso para mi es el éxito el poder llegar en la vida hay dos momentos muy importantes en la vida que son el principio o sea la formación inicial en la infancia y el final como se va a vivir el final lo vas a vivir tranquilo lo vas a vivir en paz lo vas a vivir lleno de problemas y de mentiras y de frustraciones y lleno de plata y lleno de fama no yo prefiero vivir aquí en un pueblito sencillamente con mi esposa haciendo cosas sencillas y ser lo que la gente llama feliz que no es otra cosa que tener ser capaz de tener paz por dentro si tú eres capaz de tener paz por dentro has tenido éxito en la vida si no puedes tener todo el dinero del mundo toda la fama toda la lo que quieras tú las maravillas que la gente llama éxito y no tienes éxito lo que tienes es un brillo vacío pero el éxito es eso así lo defino yo como la capacidad para tener paz interior ese es el éxito maestro cree que sus trabajos han afectado de alguna manera al mundo respuesta 6 toma 1 por supuesto que sí creo que sí han afectado al mundo mis acciones en la vida el ejemplo de los trabajos que he realizado el trabajo de la pintura de la fotografía de la actuación son trabajos que son observados por otras personas y que producen sentimientos en las otras personas producen aceptación o producen rechazo para bien o para mal siempre afectan la mente de las personas y eso es afectar del mundo en cierta medida entonces esos tres trabajos la pintura la fotografía y la actuación con la que la gente se impresiona a veces este tipo es malo este tipo es bueno gozan a veces sufren a veces pues eso es afectar pero con lo que más ha afectado tal vez ha sido con la escritura porque las cosas que yo escribo tiendo a que sean cosas que sacudan a la gente que la pongan a pensar pienso en decirle verdades o que yo crea que son verdades puede que me equivoque algunas veces pero cosas que realmente le lleguen adentro y hagan que esa persona que lee lo que yo escribo se confronte consigo misma incluso lo que hemos hablado cuando hablábamos ahora en las preguntas anteriores de que yo te digo a ti de frente que tú has perdido mucho tiempo en tu colegio y todos tus compañeros y los docentes esas son verdades que la gente no dice y yo las escribo y las digo y eso afecta a la gente es muy cierto que la gente diga que vaina que mi trabajo aquí que ha sido deficiente pero resulta que esa afectación que en principio es odiosa porque yo le caigo mal a mucha gente por decir cosas de frente de pronto cambian incluso logra que cambien algunos comportamientos de algunas personas y eso es afectar al mundo porque el comportamiento de las personas es lo que hace que el mundo funcione como funciona y a mi me encanta afectar la mente de la gente diciéndoles cosas que seguramente en otras partes no se las van a decir en mis libros hay temas mucho sobre el sexo que a la gente le molesta el tema y hay mucho sobre la educación y hay mucho sobre la riqueza y sobre el poder y sobre todas esas cosas que son cosas que molestan a la gente que uno las diga y entonces a veces eso logra cambiar comportamientos incluso para bien o para mal equivocado o aceptadamente y esos cambios de comportamiento afectan al mundo maestro cree que a usted le gusta realmente su trabajo que si realmente me gusta mi trabajo el problema Julián es que yo no tengo trabajo yo hace 40 años que no trabajo trabajé al principio cuando estaba haciendo las cosas que no quería y que las que no era feliz pero cuando yo me reencontré con mi arte y empecé a dedicarme a la pintura y a la fotografía y a la actuación y a la escritura pues encontré que yo no siento que eso sea un trabajo sino que siento que es una realización personal de mi esencia como ser humano yo no veo eso como trabajo y esa sería la gran recomendación que yo le hago a la juventud esfuércese todo lo que sea posible para hasta lograr encontrar lo que usted realmente es lo que realmente su esencia le impone que haga la vida cuando uno hace lo que lo que le da pasión por hacer pues ya no trabaja sino que goza su trabajo lo vive lo realiza lo siente le saca el disfrute la esencia todos los días entonces si se esté haciendo lo que quiere hacer no está trabajando otra cosa el trabajo yo pienso que es la persona que cobra una quincena durante 30 años y se pensiona eso es un trabajo que por supuesto no lo descalifico es tan necesario para el mundo como cualquier otra cosa y hay gente que se educa para eso y quiere ser eso en la vida tener un buen trabajo tener una estabilidad y llegar a una a una vejez cómoda y plena y lo logran y eso está muy bien y eso es eso está perfecto que se realice la gente si eso es lo que quiere pero en el caso mío pues yo estoy dedicado al arte y el arte es una cosa que es de puro sentimiento y de puro gusto y es una pasión que no que no implica un trabajo sino que implica un goce un disfrute entonces el trabajo afectó mi vida cuando lo hice al principio cuando estaba haciendo lo que no quería me afectó hasta llegar al punto en que llegué a hacer lo que sí quería esa fue la afección del trabajo y ahorita pues ya es un trabajo disfruto gozo esto que estoy haciendo contigo es un goce para mí y lo mismo cuando escribo y lo mismo cuando hago actuación tengo dichas enormes en la vida como el ser el actor más antiguo que está vivo y activo más antiguo de Colombia porque yo hice una protagonista de una película en el año 58 entonces llevo 63 años haciendo audiovisuales y todavía lo estoy haciendo y eso es ser el actor más antiguo de todos los que están vivos y activos esas son grandes satisfacciones que no las da un trabajo eso les da una pasión entonces mi trabajo afectó a mi vida hace 50 años ahorita ya no no la afecta la hace maestro que consejo podría darle a alguna persona que esté comenzando con el mundo de la actuación pues consejo no le puedo dar ninguno porque resulta que la actuación como todas las actividades artísticas no son cosas de que se hagan con consejos yo no te puedo transmitir a ti el que sea un buen actor ni con consejos ni con clases ni con nada eso es una cuestión de talento si la persona nace con ese talento para las cosas artísticas puede intentar meterse en el mundo de la actuación o de cualquier otra actividad artística si no lo tiene por 10 mil consejos que le den durante 15 años no lo puede hacer o podrá hacer algún papelito de esos que hacen algunos en la televisión que salen como médico a decir el paciente y ese es el papel de su vida y eso no es ser actor eso entonces no puedo dar consejos porque el talento no se puede transmitir el talento se tiene o no se tiene entonces si les daría una recomendación y es que la persona que esté interesada porque es que la actuación es una cosa tan atractiva Julián todo el mundo ve en televisión escenas de personajes muy atractivas las escenas y todo el mundo dice yo soy capaz de hacer esa vaina y lo hacen en la mente y les sale perfecto pero cuando llegan allá frente a 40 reflectores y a 50 personas que están pendientes de su trabajo que no le vayan barrar porque detiene el trabajo de 50 personas y tiene que seguir los lineamientos de un director que mientras usted le está diciendo esto al personaje tiene que hacer este señal porque eso es lo que le ordena el director y tiene que moverse de tal forma y no pueden pasarse de cierto todas esas dificultades ahí es donde empieza a fallar la gente porque eso cuesta trabajo eso es muy difícil entonces la recomendación es que antes de pensar en ser actores primero que todo vean si tienen talento no que en la mente sean capaces de hacer escenas de televisión o de cine sino que realmente se ensayen haciendo teatro o haciendo cosas que les den una pauta del talento que puedan tener si tienen talento entonces ahí viene lo difícil porque resulta que las carreras como la actuación son las más fáciles de acceder tú puedes entrar a una academia de actuación sin presentar exámenes de ninguna clase ni de matemática ni nada de esas cosas que son tan molestas y que son el coco pues de la gente para el estudio entonces es muy fácil entrar pero salir adelante y sostenerse es algo que no logran sino uno de cada doscientos o trescientos de los que entran a las academias de actuación entonces la recomendación es esa piénsenlo muy bien y primero que todo comprueben si tienen talento o no no vayan a perder el tiempo y creo que eso es todo ¿cierto Julián? entonces te repito el agradecimiento por haberme escogido a mí para hacer este trabajo que es yo sé que es muy importante para ustedes y para mí también es un placer y un honor haber estado en tu en tu entrevista muchas gracias 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 Gracias.